Entonces cada uno siento que tiene su propia definición de periodismo independiente. Claro, eso es interesante para la conciencia propia. En el contexto, el soporte vale. Es decir, no se trata de que vos seas honesto y yo honesto, o todos los que estemos acá y los que están allá. Lo que importa es que el soporte donde estás es deshonesto. Si el soporte donde estás trabajando es deshonesto, y está con los represores, con los genocidas, etc., y no plantea una libertad y oculta crímenes de periodistas como estaba contando Sandra, entonces vos estás en un lugar insalubre y tenés que defenderte. Por más que a vos te dejen libre, es como el canario en la jaula. Estás libre pero estás en la jaula. Y tenés que problematizar o interpelar tu relación con ese grupo. La tenés que interpelar en algún lugar. Y hay como una búsqueda también, yo creo, en el fondo, ¿no?, de la definición de qué es ser periodista. Que un poco de eso estamos charlando todo el tiempo. Y hay una definición así muy, muy grande, que es la de pensar que es algo que se arma contra el poder. ¿Sí? Más o menos. Si uno, desde el periodismo más legítimo, más puro, si querés, establece cuáles son las cosas que está haciendo mal el poder, las denuncia, las pone en superficie. ¿Qué es lo que es eso? Claro, pero lo interesante es que la mirada sobre el poder siempre fue como, claro, exactamente, ¿qué poder es la pregunta? ¿De qué poder estamos hablando? Hoy por hoy, el poder de las corporaciones, la injerencia que tienen las corporaciones en una sociedad son muy importantes. Y es también, estas corporaciones las que tienen que ser hoy por hoy discutidas, no solamente la mediática, todas las corporaciones. Es que en algún momento, creo yo, que los medios de comunicación fueron una herramienta del poder político. Y creo yo que hoy las corporaciones mediáticas son el poder, y en muchos casos, muchos políticos funcionan como herramientas afines a ese poder comunicacional, si querés. Gracias. 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 Gracias.